Hola, mi nombre es Edna Sánchez, tengo 26 años, soy de Bogotá, Colombia y actualmente vivo en Boynton Beach, Florida. Llegué en enero de este año y han sido meses maravillosos, de un crecimiento constante en todos los aspectos. Mi host family es increíble, mi host family siempre está pendiente de mí, de qué necesito, de si comí, de si no comí. Siempre están ahí como una familia y eso era lo que yo buscaba desde la primera entrevista. Con el coronavirus ha sido una ayuda increíble que ellos estén acá en casa porque si llego a necesitar algo ellos están ahí para ayudarme, viceversa. Si les veo como muy embolatados simplemente voy, les ayudo y ya está. Entonces somos equipo y eso es increíble. Lo más duro del coronavirus ha sido estar lejos de mi familia, pero sé que les puedo escribir y ya como están, como están las cosas en Colombia, como va la cuarentena y ya. Ahora con todo esto soy un apoyo económico para ellos y es algo que no podría hacer si estuviera en Colombia. No, no podría ser soporte económico para mi mamá, para mis hermanas, saber que puedo ayudarles es algo que me hace muy, muy, muy feliz. Mi proceso, mi proceso fue muy rápido. Yo inicié proceso, yo inicié proceso como óper y en menos de un año ya estaba viajando. Entonces fue muy rápido, en serio, gracias a Global Exchange, gracias a Jenny Vaquero que es mi asesora bilingüe. Siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron en lo que necesitaba, cómo hacer el álbum, cómo hacer el video, qué debo decir, qué no debo decir, cómo hacer. Bueno, siempre estuvieron ahí y fueron una ayuda maravillosa. En algún momento del proceso, quise detener proceso por, bueno, por cuestiones personales, por dinero, por cosas. Pero ahora, estando acá, viendo lo bien que estoy, digo como no, jamás debí pensarlo y gracias a la vida estoy acá. Estoy acá, soy óper y realmente es una experiencia que todo el mundo debería vivir, sin importar nada. Así que, no sé, a las personas que en algún momento digan, no, voy a parar el proceso o definitivamente no es lo que estoy buscando en este momento, no. Todas las personas deberían, deberían ser óperes. Todas las personas deberían tener una experiencia lejos de su casa, una experiencia que las haga crecer como, como personas. Entonces, esta experiencia ha sido maravillosa gracias a Global Exchange. En serio que es mi mejor experiencia. Un abrazo a todos y, y ya.